Parece que ya nos tienen acostumbrados a este gobierno a mentir, permanentemente. Y usted, desgraciadamente, y lo digo con mucha pena, se sumó a ese tren. Tiene la palabra el congresista José Cueto, luego el congresista Segundo Montalvo. Adelante, congresista Cueto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a través suyo, saludos a todos nuestros colegas y al señor ministro. Después de haber escuchado a todos los colegas, por los diferentes motivos, y haber ya también tocado el tema de la OEA, con los cuales yo estoy de acuerdo, pero me voy a permitir, señor ministro, a través de la mesa, algunos temas que usted ha tocado, la que quiere que solamente se hable de las 31 preguntas. No solo por el tema de la República, esta fantasma, pero sí me ha dado realmente mucha preocupación escucharlo comparar, por ejemplo, Tacna con la República Saharaui. No tiene nada que ver una cosa para tocar el tema de los plebiscitos. Cuando usted sabe bien que cuando hay un referéndum diferente al plebiscito, se tiene que hacer, como en este caso, tratando de buscar la que, la independencia de esta República fantasma. ¿Quiénes somos nosotros para meternos en ese tema? O, por ejemplo, cuando quiere tocar y que lo ha hecho prácticamente como un defensor de esta República fantasma, y maltratando, en sus propias palabras, a Marruecos. Se dijo por ahí, alguien mencionó de que no, que era una mentira, que hablemos con documentos. Usted sabe bien que hay un documento dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, y si no lo tienen, se lo voy a leer, es el documento 107-2022, Midagri, del 26 de agosto, firmado por el ministro Alecantre, donde habla de la donación, esa es la palabra, de 150.000 toneladas de urea. No es mentira, eso fue una realidad, y hubo un buque que estaba llegando en el final del mes de septiembre, cuando se cambió nuevamente en estos vaivenes de Relaciones Exteriores. Esos son los problemas que le estamos acá increpando, señor ministro. No es solo el tema que ahora lo han sacado bien nosotros, colegas, relacionado a las mentiras. Parece que ya nos tienen acostumbrados en este gobierno a mentir, permanentemente. Y usted, desgraciadamente, y lo digo con mucha pena, se sumó a ese tren. Mintió en el venticano, metió en la OEA, sacó una carta, que ya, bueno, ya la hemos hablado. Pero legalmente, tratar que este tema de la República Saharaui, escucharlo, defenderlo, de tal manera, afectando nuevamente relaciones con otro país. Y ha tenido usted, creo, las infortunadas palabras, cuando se le preguntó por Marruecos o Argelia, dar a entender que Argelia, bueno, Argelia tiene acá inversiones de mil millones, mientras que, ¿no? Menospreciando para variar a otra República como Marruecos, porque no tiene esa cantidad de inversiones. O sea, que si hacemos ese parangón, ¿cuál es la relación económica que tendría esta República fantasma de Saharaui con el Perú? Yo sé, no tiene un dólar de inversión acá, no tiene terreno, te le llama Estado, nadie la reconoció como Estado, ni la ONU, porque Estado, territorio, no tiene. Tinduf es Argelia. Población resumida y coactada por el Frente Polisario. Autoridad, el Frente Militar, que ya ha hablado acá mi colega, manejado por terroristas. Ese es el Estado que usted defiende y que lo ha defendido ahora muy bien. Como dice usted, el 70% de las preguntas, porque realmente es preocupante. Esa es su función. No venir a mentir, no venir a decirnos... No ir a mentir, no ir a mentir, no ir a mentir.